Si no te matan mis besos No te reviven mis manos Si no te escapa del pecho El corazón cuando te amo Si no soy luz de tus sueños Ni sombra de tus desvelos Amor sin hambre, desteño Amor sin sed, desconsuelo Quiéreme con olor a hierba fresca Quiéreme como estrella a oscuridad Quiéreme como el sol cuando amanezca Cuando salga la luna mucho más Hay mucho más Si no me mueven tus ojos Si no me besa tu pelo Si no se rompe el cerro De la razón si nos vemos Quiéreme con olor a hierba fresca Quiéreme como estrella a oscuridad Quiéreme como el sol cuando amanezca Cuando salga la luna mucho más Oye, yo no quiero que me quieras De mala gana La mentira nunca vuela a mi ventana No, no Que yo no quiero que me quieras De mala gana La mentira nunca vuela a mi ventana No, no Se armó la rumba en México No quiero nada De mala gana De mala gana Ay, yo no quiero nada No, no, por Dios De mala gana Mira que te lo he dicho Pero a ti se te olvidó De mala gana Y lo repito No, que no, que no, que no De mala gana No te tires conmigo Que te tranco el dominó De mala gana No, que no De mala gana De mala gana No, tu mentira no vuela No vuela por mi ventana De mala gana No, que no me gusta Tu mala gana No, no De mala gana No, pa' que lo sepa Suénalo La mentira nunca vuela Oye La mentira nunca vuela Rómpelo Llamando No, no quiero que me quieras De mala gana De mala gana No, no La mentira nunca vuela Por mi ventana Ay, ay De mala gana No La La, 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 la Gracias.